Toda la gente rica de emoción, se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón, del centro y del norte y de la comarca También del sur está ahí, gente rica de emoción Se mueve con mucha emoción, bailando este paso el pasito perrón Vamos a bailar ¡No! ¡Es el marido! Algo que está perrón, y a toda la gente rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción, tocamos el ritmo desde el corazón Pacífico y Gold Boy, de la frontera y de los units Hay gente rica de emoción, se mueve con mucha emoción Bailando este paso el pasito perrón Todo el mundo listo, hay el pasito perrón de nuevo Y esto dice... Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son 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 ¡Eh! Que bonito ambiente, que bonito ambiente A ver todo mi gente de México y Estados Unidos Entraban las chicas un culeteando Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para arriba ¡Ahhh!